Rockeros y rockeras, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo, yo soy Manuel Saline y hoy les voy a compartir mi forma de componer canciones. Antes de comenzar tengo que aclarar que yo no digo que mi método sea el absoluto o que así se tiene que componer por los siglos de los siglos. No, para nada, solo es mi forma personal de hacerlo y que yo quiero compartir con ustedes rockers. Tal vez les sirva a más de uno y me haría muy feliz saber que sí les funcionó. Si les funciona, me pasan el chisme. No hablaré de cómo grabar una canción, eso es tema para otro video. Más bien hablaré de la metodología para componer una canción. Tampoco hablaré de conceptos teóricos porque mi objetivo no es hacérselos complejo o tedioso. Si bien es cierto que hay unas personas más creativas que otras, esto no debe de ser un factor que te agobie, es una ley, siempre habrá alguien superior a ti. Pero ¿qué crees? Tú también eres superior a muchos otros, así que enfócate en lo tuyo sin mirar a los demás. Disfruta de todo lo que haces, compite solo contigo mismo, no con los demás, mi querido rockero y rockera. En fin, recordemos las partes de una canción. Verso, coro, puente. El verso da el preámbulo, empieza a narrar la historia de tu canción. Es lo que te adentra y te atrapa. El puente es una parte distinta. Podríamos decir que es la parte donde te avisa que se viene algo grande, que se vienen los trancazos o que se apacigua la tempestad. Esto quiere decir que es antes o después del coro. El coro es el clímax de tu rola. Básicamente ya se armó la madrina y está en todo su esplendor. Muy importante, pregúntate cuál es la emoción que quieres transmitir en tu canción. Al escucharla debes asegurarte que tengas esa sensación que querías transmitir. Porque si tú no la sientes, los demás tampoco la van a sentir. Antes de comenzar con los pasos a seguir, debemos de decidir si la canción tendrá letra o no. Si partimos de aquí, podemos decidir qué clase de música queremos componer. Si decides que tendrá letra, entonces puedes enfocarte en componer la música que sea ad hoc a esta. La parte previa al verso, coro y puente, obviamente es el intro. El intro lo puedes estructurar de diferentes formas. Puedes usar el coro como el intro, o bien el verso, o bien el puente. Cualquier cosa puede ser el intro. Ahí ya es cosa de tu creatividad. Número 1. Siempre empiezo con la melodía. Es el alma de la canción. Hay que buscar que la canción tenga una esencia única. Es decir, ese gancho que la gente va a reconocer de inmediato en cuanto la escuche. Por ejemplo, el silbido de Wind of Change de Scorpions. El famoso Duhastmish. O el poderoso riff de Crazy Train de Ozzy Osbourne. Para este caso, se me ocurrió componer esta melodía. Número 2. Escribo o grabo los primeros acordes que se me ocurren. Obviamente que sean compatibles con las notas de la melodía. Si no se te ocurre nada, no te preocupes. Ponte a improvisar un rato. Seguro que algo sale. Te lo prometo. Si te desesperas, vete a echar unos taquitos. Y regresando lo vuelves a intentar. Te estoy diciendo que te vayas por taquitos. Los acordes que se me ocurrieron para esta melodía fueron los siguientes. Ahora veamos qué tal se escuchan juntos. Suena cool, ¿no? Número 3. El puente. Dependiendo el caso, uno el verso o el coro a través del puente. Busca que el puente esté dentro de la nota o clave de la canción. De lo contrario, se va a escuchar bien raro o fuera de lugar. Para este caso, uno el coro con el verso a través de un puente muy chiquito. Utilizando un clean solamente hago esto. Una vez más. Eso me ayuda a entrar directamente al verso. Los breakdowns son una especie de puente que le dan muchísima más potencia a una rola. Son como una especie de explosión en la rola, más allá del coro. Siento que para que sean realmente brutales y generen un impacto, hay que meterle una voz realmente poderosa. Y pues yo soy guitarrista, rockers, no cantante. Número 4. Ya que tengo la estructura completa, ahora sí comienzo con los adornos, arreglos, atmósferas, etc. Para hacer esto, utilizo las mismas guitarras o el sintetizador. No hay que romperse la cabeza realmente para hacer los adornos, rockers. Deja que sea tu mismo feeling el que te lleve a añadirlos a la canción. Número 5. Deja espacio para el shredding. Echarte un solito de guitarra no debe de pasar de moda. Estos son simplemente brutales y van a completar tu canción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Puedes apoyarte con tu guitarra o con un piano para dar las notas más acertadas. Eso en caso de que seas vocalista principiante. Como yo no soy cantante, para esta composición que les fui estructurando, no se me ocurrió una melodía de voz. Traía el tiempo encima. Pero les voy a enseñar este pequeño fragmento en el cual sí grave mi voz. Recuerden que no soy cantante. Recuerden que no soy cantante. Y listo rockers, con esto considero que puedo ayudarte a componer una canción. Y repito, este es mi método. Si tú tienes uno mejor, pásame los tips. Todos queremos ser mejores cada día y todas las opciones son bienvenidas. Como siempre, rockeros y rockeras, muchas gracias por su enorme apoyo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.